Nos preguntamos, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no logro la paz? Nuestro taller de hoy hace referencia a la personalidad, el temperamento y carácter. Aspectos psicológicos que tienen voz y voto dentro de nosotros, como un grupo de personajes multicolores que toman vida propia en la dinámica interior. Particularidades con las que nos identificamos llegando a creer que eso somos, olvidando que en realidad más que una personalidad, somos en esencia espíritus. Iniciemos con la personalidad. La personalidad es el conjunto organizado de características que posee y define a una persona. Es la manera de ser de cada quien, una expresión externa en lo que podemos en realidad ser o no ser. Todo depende de lo genuino que seamos, por ello, se define la personalidad como la careta o fachada. Estas singularidades influyen en forma única sobre el campo cognitivo, las motivaciones y el comportamiento de cada uno. De una parte, nace con la persona, en otra es heredada y adquirida, persiste en el tiempo. Por ello, es común escuchar, así soy yo. Ejemplo, la personalidad extrovertida, características, es activo, bullicioso, vigoroso, espontáneo, efusivo, comunicativo, llamativo, sociable. Ahora bien, ¿qué es el temperamento? Es la manera y medida natural con la que un ser humano reacciona e interactúa. Está determinado principalmente por la herencia genética. Nacemos con cierta combinación de rasgos que incluyen fortalezas y debilidades. Ejemplos, el temperamento colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Algunas características del colérico es hostil, iracondo, terco, dominador, líder, entusiasta, acción pura. Cientos de historias bíblicas nos demuestran las debilidades humanas surgidas de la personalidad y el temperamento. Pero lo más impactante para destacar es cómo estos seres trascendieron sus limitaciones naturales. Llegamos así al carácter. ¿Qué es el carácter? Es el conjunto de las actuales condiciones psicológicas que se formaron con la asimilación de nuevos patrones. El resultado de hábitos desarrollados a lo largo de un proceso. El carácter es la expresión del nuevo yo como consecuencia de un temperamento que ha sido modificado. Porque el carácter es adquirido está sujeto a la transformación y evolución en el tiempo. No es algo que se trae desde el seno eterno, sino que se ve afectado y moldeado. Es cuando miramos hacia atrás y decimos, yo pensaba así, ahora pienso de esta manera. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12.24 Como personalidad y temperamento, diría que somos un fruto del orden natural, la naturaleza humana, la raza, la especie. El resultado y la suma de información, programas e influencias culturales recibidas y asimiladas a lo largo del tiempo. Pero como carácter, diría que somos la obra de un procedimiento de transformación interior. El producto de un proceso espiritual que se da en la mente, el corazón, el alma e incluso en la salud. Cuando fluye en el interno la potente influencia del Espíritu Santo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11.19 Los hombres y mujeres registrados en la historia bíblica son ejemplo y testimonio de ello. Ninguno escapó a su batalla interior entre su luz y su oscuridad. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11.14 Pero demostraron sinceridad y humildad de corazón. Fueron capaces de reconocer y de poner todo orgullo y flaqueza ante Dios. Renunciaron a sus argumentos y justificaciones. No negaron sus defectos, se entregaron en sí mismos y entregaron sus vidas. Para que el nuevo hombre y mujer, el ser real y espiritual que está latiendo dentro de nosotros mismos, despertara. Comprendieron que sujetándose a Dios a su presencia, luz y poder, encontrarían su vida en eternidad. Los grandes hombres y mujeres que hicieron proezas se vencieron a sí mismos en su ego, o yo, o falsa personalidad. Los viejos moldes se rompieron y construyeron un nuevo carácter agradable a Dios, a sí mismos y a los demás. Quitando éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que quiero. Hechos 13.22 El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Juan 3.8 Juan 3.8